La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderado de la querella que hizo la exdirectora financiera del Instituto Agrario Dominicano en contra del director, el ingeniero agrónomo Leonardo Faña, quien lo acusan de agresión sexual. A ese tampoco lo han llamado. Claro, deben estar recogiendo información y esas cosas para ver, pero bueno, vamos a ver. El país está muy pendiente del caso de la grave acusación que se le ha hecho a Leonardo Faña. Oigan lo que dice la acusación de la señora María Isabel Flores Encarnación, quien trabajaba ahí en la dirección financiera del IAD y que renunció ante la situación que se ha presentado. Oigan esto. Como hablamos ayer, supuestamente Faña estaba presionando a esa dama para que se vieran fuera de la institución y ella decía que no. Hasta que él insistió y a principios de enero, o sea de este mes de enero, ellos se juntaron en el parqueo de Jumbo de la avenida Luperón con Gustavo Mejía Ricard, que supuestamente iban para el IAD, pero que él en vez de coger para el IAD le dio derecho para una cabaña y luego pasaron unas cosas que si son verdad, dan grima. Fíjense la acusación que hace la dama y que ella relató al Ministerio Público. La dama accede a que el señor Faña las recoja en el parqueo de Jumbo de la avenida Luperón con Gustavo Mejía Ricard y van supuestamente a la oficina del IAD. Pero cuando están pasando por el IAD, Faña aceleró y llegaron a cabaña VIP en la Luperón con Independencia. En la cabaña VIP, la dama establece resistencia. Le dice que si intenta entrar a la cabaña, me tiro del vehículo. Lo que hace el señor es que hace el recorrido por la cabaña, pero no penetra. La dama accedió a ir con el señor Faña a hacer la reunión al típico bonao en la autopista Duarte. El señor Faña entró, buscó la comida. Ella dice que probó algo de lo que él trajo, también de una debida que él le suministró y quedó en estado de inconsciencia. Oigan eso. Que cuando ella se despertó, descubrió al señor Faña, atravesándole la lengua por todas partes, tocándola por todas partes, y ya ella dice que cayó en un estado de shock, que vino a recuperarse estando en la avenida de Luperón ya de regreso. Cuando llegaron al parqueo, ella abrió el vehículo despavorida y salió. Solo se escuchó decir de él, fulana de tal, cuidado si malinterpreta lo ocurrido. Oigan qué gravísima acusación le hacen al señor Leonardo Faña, quien de hecho fue suspendido por el presidente Luis Abinader, luego que la directora de ética del gobierno, la doctora Milagros Ortiz Bosch, recomendara su suspensión en lo que el caso se investiga. Señores, aquí lamentablemente en República Dominicana no creemos mucho en la justicia, o prácticamente no creemos nada. Hay gente que dice, bueno, yo no creo en justicia, y más cuando se trata de un funcionario público de cierto nivel político, o cuando se trata de investigar o enjuiciar a una persona con poder económico o con influencias. Aquí mucha gente piensa y cree con sobradas razones de que la justicia solo se le aplica al más débil, al más pobre. Y ojalá que eso cambie. Yo no pido que con este tema de Leonardo Faña se haga un circo, un show mediático, un espectáculo, pero sí que se llegue a las últimas consecuencias mediante una investigación profesional y seria. El señor Faña remitió una carta al presidente de la República diciendo que esto es parte de una persecución política, más o menos habló en esos términos. Y como que ya los funcionarios públicos cansan, los funcionarios públicos hartan cuando hablan, cuando son investigados, cuando son señalados por un acto pecaminoso reñido contra la ley, de una vez salen con el cliché, el argumento requete utilizado, requete quemado de que se trata de una persecución política. Yo me hago ahora otra pregunta. ¿A quién carajo, a quién diablos le importa el futuro político de Leonardo Faña? ¿Quién es Leonardo Faña? Es un dirigente del PRM, el coordinador del área agropecuaria de ese partido. No más de ahí. Pero ¿quién es Leonardo Faña para decir, ay, me están persiguiendo políticamente? Nunca, que yo sepa, señor, nunca ha aspirado a un cargo electivo. O sea, ¿cuál es el can con eso? Oh, una persecución política. ¿Qué política de qué? Pero por favor, el presidente Abinader tiene que y debe seguir dando muestras de que en su gobierno no va a aceptar ni va a padrinar este tipo de acción. Funcionario alto, del medio, de abajo, que meta la pata, tiene que ser separado del gobierno inmediatamente y sometido a la justicia. Este gobierno, o mejor dicho, la sociedad dominicana, no es verdad que va a seguir permitiendo este tipo de desmanes y este tipo de inconducta. Aquí tiene que haber un régimen de consecuencia. Oh, pero si eso es cierto, si eso sería cierto, qué vergüenza, qué, qué chopo, qué chusma, si sería cierto, ¿no? Óyeme, pero vuelvo y me pregunto cómo hice hace unos programas atrás. Óiganme, ¿y qué necesidad tiene esta mujer? Uno la conoce, claro, a ellas la van a investigar, pero ¿qué necesidad tiene una mujer de decir? Uy, fulano me agredió sexualmente, inventándose? Porque si ella no, si es una, vamos a decir, una acusación maliciosa, ella podría enfrentar demandas y una serie de acciones también en contra de ella, pero si eso es verdad, él enfrentaría, según el código, según la ley de este país, de 5 a 10 años de prisión y multas y una serie de situaciones. Queremos un país país donde la ley se aplique, pero que se le aplique al rico, al pobre, al blanco, al negro, al gordo, al flaco, al viejo, al joven, al hombre, al pájaro, a la mujer, a la lesbiana, al pastor, al sacerdote, al ingeniero, al doctor, al periodista, al conchero, al motoconchista, al taxista, que se le aplique a todo el mundo, porque ¿por qué la ley tiene que tener preferencia en este país? Digo yo, como que ya estamos, estamos, o estoy yo, ojalá que ustedes también, yo estoy intolerante ante los casos de corrupción y de, sobre todo, de no aplicación de una verdadera justicia, de no tener un régimen de consecuencia en este país. Yo estoy cansado, cansado no, harto, harto tampoco, harto, estoy harto de eso. Oh, pero ven acá, como que ya está bueno, ¿verdad? O estoy yo hablando una cosa que no es. La gente quiere justicia. La gente desea que se haga justicia en República Dominicana.